Perfume de Gardeñas Tiene tu boca bellísimo de estrellos de luz en tu mirar Tu risa es una rima de alegres notas Se mueven tus cabellos cual hondas en la mar Tu cuerpo es una copia de Venus de Cité Te envidias las mujeres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un mítico candor Esa tarde hoy te vi, sabía que eras tu El aroma de tu pelo y tu silueta de mujer Tu sonris angelical fue lo que me cautivo Desde entonces vi también enamorado de ti estoy Cuando no estás a mi lado me duele el corazón Hasta con cerrar los ojos y contar una razón Entonces yo recuerdo que de ti me enamoro Tu perfume de Gardeñas fue lo que me cautivo Perfume de Gardeñas Tiene tu boca Perfume de Gardeñas Perfume del amor Tu cuerpo es una copia de Venus de Cité Perfume de Gardeñas Que envidias las mujeres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza, de un místico candor Perfume de gardenias, que de tu boca Perfume de gardenias, perfume del amor Perfume del amor Oye tu boca, en mi boca yo quiero tener Perfume del amor Para saciar mis ansias, que tengo por ti mujer Perfume del amor Tienes la fragancia, el elegir del amor Perfume del amor Pero que a mi en un instante, por completo me cautivó Perfume del amor Tu cuerpo de diosa, me pone loquito, loquito mujer No sabes cuantas ganas tengo, te posee el temor Perfume del amor Ahora si vengo con todo Barry Perfume del amor No te equivoques, es Dani Bustos Ya tu lo sabes Barry, Dani Bustos ¿Ok? ¿Ok? Ok mentor Laizada de las lindas Adiós Gracias por ver el video. 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 Yo, 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 yo trataré de complacerte, pero no fallas otra vez a arrepentirte, y si algún día te decides a buscarme, dale por muerto a aquel amor que no quisiste. Y sigue la dinastía, dale un montón, pa' que lo gocen. Gracias por ver el video. Yo quiero amarte y complacerte, pa' darte todo mi cariño que es candente. Yo quiero amarte y complacerte, pa' darte todo mi cariño que es candente. Andame, mami, quítame la duda, que me mate esta maldita angustia. Por favor dime si te interesa, y que quieres llenar mi diviso. Tu cabeza, baby, yo no quiero tenerte un consipetidario. Si en mi vida quieres llamaré por él. ¡Ja, ja, ja! Tu cabeza en mi hombro, quiero yo tener siempre. Acaríciame, cielo, si me quieres tú. Quiero tener tus labios, demuestra que me quieres. Un beso tuyo, nena, de dudas me sacarás. Yo quiero ver si no es verdad que amor nunca existió. Quiero saber si no es verdad que a ti yo te interesé. Tu cabeza en mi hombro, me dirá ahora, baby, lo que siempre he dudado, que me quieres de verdad, tu cabeza en mi hombro. Me dirá ahora, nena, lo que siempre he dudado, tu cabeza en mi hombro. Quiero que me digas que me quieres mucho, que me quieres, que me quieres mucho. Con solo tocar tus manos yo sabré si es verdad, tu amor por el sincero en el que tú a mí me darás. Y sigue la dinastía. Sabroso, que rico, para mi gente de Tepito, no te equivoques. Tu cabeza en mi hombro, quiero yo tener y tu cuerpo, nena, quisiera poseer. Tu cabeza en mi hombro. Dice que es verdad que tu me quieres, anda mami, jadro ya. Si no aclaras tu miedo, de pronto me vas a pasar. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Te digo adiós, te deseo que haya suerte y que logren quererte como te quise yo. No, 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 no pudo ser lo que quise en tu vida. Si es verdad o es mentira, no te debe importar. Mi sacrificio por ti servirá para enseñarte mi bien, que el amor cuando es amor de verdad no le importa el sufrimiento. Si es verdad que lo hago por ti. Si me alejo ha de ser por tu bien y si muero que me importa morir, si es por tu felicidad. Te digo adiós, te deseo que haya suerte y que logren quererte como te quise yo. Oye, barre, y decían que no llegaba y ya estoy aquí, eh. Solo matabas tu papá. ¡Ja, ja, ja, ja! Mi sacrificio por ti servirá para enseñarte mi bien, que el amor cuando es amor de verdad. No le importa el sufrimiento, piensa que lo hago por ti. Si me alejo ha de ser por tu bien y si muero que me importa morir, si es por tu felicidad. Te digo adiós, te deseo mucha suerte y que logren quererte como te quise yo. Me alejo de ti mi amor, aunque me muera de tanto dolor, quiero que encuentres la felicidad y que a tu vida llegue. El amor de verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, mi Dani! ¡Claro, mi Barri! ¡Traigo mi fin! ¡Máquilo voces, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A thing! ¡Regresa a mí! He perdido por cobarde. ¡No siento mucho, no soy así! Lo que tanto venero mi corazón. ¡Máquilo amor! ¡Regresa a ti's! Yo no quise hacerle daño, ni llevarla por caminos de dolor Y hoy me alejo como exterraño, dando paso a la razón Aquí estoy, entre botellas, apagando con el vino mi dolor Otra voz no los cambiará, celebrando a mi manera Ya no sigas, esto pasará, la derrota de mi pobre corazón Echa pa'larte, no es el final Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol No se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón Estoy arrepentido y no quise engañar Que ya fue una aventura, no significa hasta Te amo, te extraño, no te dejo de pensar Regresa a mi lado, no te volveré a fallar Aquí estoy, entre botellas, apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera, la derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol No se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón No todo está perdido para mi Quiero una oportunidad Solo una oportunidad Tus besos, tus caricias, el aire que respiras, el fuego que hay dentro de ti Que sean para mi Solo para mi Ay amor Hay una oportunidad Solo quiero estar contigo mami Esa es mi razón Perdona mi amor Oye Barry Como ves que esta nena me trae loco, loquito No te preocupes Danny Estas son cosas que pasan en el barrio fino Amor Ok Y esto es Danny Bustos No te equivocas papá Y sigue la dinastía Ok Como duele Tú no te imaginas Como duele Tú no sabes No puedo vivir sin ti Anda no te vayas Que te necesito Como duele Tú no te imaginas Como duele Tú no sabes El dolor me está matando Y si no soy feliz Si tú vuelves a mi mundo me desviviré por tu Mami Oye Danny Hay que luchar Te lo dice tu amigo Barry Yo lo sé Barry Esa nena regresará Fue en un cabare Donde te encontré Bailando Vendiendo tu amor Al mejor posto Soñando Soñando Y con sentimiento noble Yo le brindé como un nombre Mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo Pagaste mi noble gesto Con calumnias y traición Vuelve al cabare No me importa ya Tu suerte Ya no quiero más Volverte a encontrar Ni verte Vuelve a mi cabaretera Vuelve a ser lo que antes serás En aquel pobre rincón Ahí quemaron tus alas Mariposa equivocada Las luces de nuevo adiós Este mambo si que no es fiado Este si es mío Ya está pagado Y sigue la dinastía Bájame un montón Bájame un montón Bájame un montón Ok No te equivoques Vete Que ya no quiero verte Hiciendo mucho daño y dolor Prefiero perderte Mi corazón te di De posera Y todos los perdí Tu no naciste para amar Ya no quiero verte Vete No quiero verte Mejor perderte A mantenerte Guaguarona Vete No quiero verte Mejor perderte A mantenerte A usadora Vete No quiero verte Mejor perderte A mantenerte Interesada Vete No quiero verte Cabaretera No me importa ya Tu suerte Ya no, no, no quiero más Volverte a encontrar Y verte Vuelve ahí Cabaretera Vuelve a ser Lo que antes serás En aquel pobre rincón Ahí quemaron tus alas Mariposa equivocada Las luces de Nueva York Adiós Cabaretera Esto es un humilde homenaje A los grandes señores De aquella sonora sancanera Adiós Y sigue la dinastía De Dani y Bustos Ok Pa' que lo goce, papá Adiós 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 Porque nos toca aceptar Ser solo amigos Y al saludarnos Simplemente dar la mano O conformarnos Con un beso en la mejilla Y hacer de cuenta Que en tu vida No soy nada Si eres la luz Que iluminaba mi camino Eres mi pan y mi vino Tal vez mi sueño prohibido Cómo arrancarte de mi vida Si no hay fuerzas Cómo olvidarte Si he perdido la paciencia Cómo olvidarte Si te pienso todo el tiempo Cómo borraré las huellas De tus alocados besos De qué me sirve Que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito El final de nuestra historia Cómo olvidarte Si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo En mi vida Si no hago más Si no hago más Cuántos suspiros Cuántos suspiros Se han ido Tras tu recuerdo Cuántas miradas Te han hablado Sin decir palabras Esto es difícil Cuando el amor Aún no acaba Perdí la cuenta Perdí la cuenta De las veces Que le he hablado A Dios Pidiéndole Que por favor Nunca me olvide Mientras yo trato De olvidar Este imposible Siendo egoísta Cómo olvidarte Cómo olvidarte Vida mía Mi cuerpo Cómo olvidarte Si te pienso Todo el tiempo Cómo borrar Las huellas De tus alocados besos De qué me sirve Que le demos Tiempo al tiempo Si ya está escrito El final De nuestra historia Cómo olvidarte Si a cada paso Que doy Te maldigo Y te bendigo Pero siempre Estás conmigo Cómo cerrar Este capítulo En mi vida Si no hago más Que extrañarte Vida mía Amor Despierto y siento ganas de verte Es que entre tú y yo hay conexión Yo soy el árbol Yo soy el árbol Tú eres el río Que me baña con dulzura Eres mi luna Yo soy tu sol Le has dado a mi vida Motivos Que no podría seguir sin ti Ya ni siquiera soy el superhéroe Que conquista Mujeres A diestra y siniestra A diestra y siniestra Yo solamente te quiero así No ha quedado a mí No ha quedado nada Tenderme en otros brazos Esa idea Ni siquiera la concibo Tal vez suenen raras Todas mis palabras Pero este amor Es de ti exclusivo No te quiero 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 Llevas esa adrenalina, cada vez que siento por todo mi cuerpo tus tiernas caricias Verme en otros brazos esa idea, ni siquiera la concibo Tal vez suenen raras todas mis palabras, pero este amor es de ti exclusivo Todos tenemos derecho a cambiar o no, tu amigo Dani Bustos, sabroso Ok A placer Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver, y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien, que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse, están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso, que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad, a costa de la mía Pero si ahora tienes, tan solo la mitad, del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que a quien te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Porque lo único que quiero es verte feliz Aunque tú me digas que no me quieres a mí Por eso que te dejo en libertad mi amor Para que encuentres lo que un día yo te di de corazón Y por eso mami, que haya dejado de amarte Ni siquiera unita, te he podido olvidarte Eres a ti, estoy a punto de morir Aunque estés lejos de mi vida Te deseo de un mejor mía bonita Si te quedas un ratito Yo te doy mi amor con mucho cariñito Aunque tú lejos de mi vida Te deseo de un mejor mía bonita Aunque ya no estés conmigo No lo olvides, soy primero en tu cama Y soy el dueño de tu vida Aunque tú lejos de mi vida Te deseo de un mejor mía bonita Que si tú te vas ahora Y el mío y mi corazón llora que llora Que sea la dinastía, papá De mi gusto Ok Pa' que lo usen Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que a quien te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no seas conmigo ¡Vale más! Un buen amor Que mil costales de oro Vale más que un buen amor Por eso eres mi tesoro Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vale más que un buen amor Por eso eres mi tesoro Olvidemos Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Ahora sí estoy aquí Solo faltabas tu papá ¡Ja, ja, ja, ja! Y sigue la dinarquía A mi gusto Pa' que no goce ¡Ok! ¡No te equivoques! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale mucho un gran amor, en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió, para reforzar el miedo Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente La verdad es que te amo, y me amas para siempre Olvidemos el pasado, y vivamos el presente Lo que importa es que me amas, y te amo para siempre Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente La verdad es que te amo, y me amas para siempre